Música Alora, buenos días mis amores Miren, 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 buenos días mis amores Hoy, alora, brava Hoy es día 2 mis amores Bendiciones para todos, espero que estén bien Y en salud, que es lo más importante Quitarle eso a tu hermana del cuello Hoy toca abrir el calendario El número 2 Y vamos a darle el de Irene Irene, siéntate despacio, Irene, para que no rompan los demás Dame, dame, dame Y el día 2 para... Gracias, prego Y el día 2 de turna Entonces, turna no sabe muy bien Así que yo la voy a ayudar a ver, Irene ¿Qué es lo que trae el día 2 tuyo? ¿Qué tanto son iguales, mis amores? Espérate Dejenme ir abriendo el de turna El nuevo, el mismo El mismo Ah Pensá que son todos mismos, mami Mami, no importa, tú no sabes, no importa No importa Que tanto es el mismo que el de Irene Eso recuerdo del tren, mami Ok Ok Mami, pero no te desilusiones Porque es... Mamá, mamá Él te hace así Pero cuando viene a ver ¿Qué, mi amor? Guarda A lo mejor el día 3 cambia Coge turna Es bueno Man, ya lo vedíamos ¿Te gusta? ¿Es bueno? Ok Vamos a ponerlos para allí Vamos a ponerlos aquí Porque yo los estuve poniendo aquí Ayer, mis amores Para que ellas lo tuvieran de frente Irene anda desilusionada Porque dice que todos son iguales Vamos a dejarle el huequito del día 2 abierto, mami Para que ya sepas que el día 2 No, 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 déjalo así Ah, lo dejo así Ok Porque si no me confundo Y ahora es de turno Ok, ok, bueno Así puedo decir Este es mío Y este es de turno Bueno, ya abrieron el día 2 Que es hoy, mis amores Y bueno Mami, pero no te desilusiones Porque mamá Si no se pone triste Porque mamá El que pudo coger fue ese Y tú sabes que tú eres una niña Que te conformas Así que aunque todos vengan iguales Siempre el último día Es el día mejor Recuérdate Entonces, recuérdate también Que papá Jan Franco Tiene que traerte otro Mamá El día del pico A través de un encuentro aquí Ajá Es el más grande, ¿ves? Que es grandísimo No, chiquitico Ah, bueno Pero es que a lo mejor Trae algo diferente Recuérdate que papá Jan Franco Tiene que traerte todavía Uno, otro Entonces a lo mejor Es que te trae papá Jan Franco Tiene cosas diferentes ¿Ok? Igual Yo veo una Yo veo una Ya no estoy Yo veo una en YouTube De la maquinita Que cada vez que lo abres Tiene una maquinita Una forma de Nutella Y cada vez que lo abres Hay muchas cosas de Nutella Bueno, mira Este tiene chocolate blanco Ahora papá Jan Franco Todavía no te lo ha comprado Yo le voy a decir Que te lo compre Diferente a este Para que así Al menos puedas tener Otras cosas ¿Ok? Ok Y bueno, mis amores Nada, ya están viendo Los muñequitos aquí Yo les puse Una sabanita Para que estuvieran aquí Bien tapaditas Y bueno Ahí está el presepe Como ustedes saben Y nada No les voy a dar mi cara Todavía, mis amores Porque yo ando Ustedes saben Me acabo de levantar Y tengo los pelos parados Así que bueno Ya les grabaré El día de hoy Pero miren Turnas Tipiache, turnas ¿Es bueno? Sí ¿Sí? Ay, Dios mío Buenos días Mis amores ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, mis amores Hoy es lunes Como pueden escuchar Turnas está con tremendo catarro Y pues hoy no pudo empezar el círculo No pudo empezar la adaptación Hoy porque Desde ayer está con fiebre Y mucho catarro Mucha tos Y pues Estuve preguntando A las maestras del círculo Si yo podía llevarla Hacerle el adaptamiento Hoy Y me dijeron que era mejor No llevarla así Para no arriesgar A otros niñitos A contagiarse ¿No? Entonces bueno Nada Si mañana está un poquito mejor Mañana puede empezar Vamos a ver Le estoy dando ariosol Mis amores Le estoy dando aicor Que es un medicamento Que se le da junto Con el agua fisiológica Y Uy, moquito Y Bueno Ahí la estoy tratando Mis amores Ya mi amor Ya Se siente bien malita Mis amores Ya mi amor Ya Se siente bien malita Y Bueno Nada Estoy esperando que llegue Raiden Porque hoy Hoy también Irene Tiene turno Se recuerdan que Irene Estaba haciendo El tratamiento hormonal Para el Desarrollo avanzado Que tenía Y pues entonces Hoy Ya terminó Las inyecciones Y hoy tiene Turno A las 3 de la tarde Su papá fue a recogerla A la escuela Y ya yo estoy preparada Ya Entonces nada Raiden está llegando Lo que le quedan son 5 minutos Para llegar Así se queda con turno Y yo puedo ir Porque hoy Vamos a hacer una prueba Irene Quiero estar presente Y es una prueba Como que le viene un poco De orticaria Le viene un poco De picazón Y se le ponen Los cacheticos rojos Y pues entonces Yo quiero estar presente Entonces bueno Nada Recogiendo ¡Suscríbete! 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 Buenos días Y llegó la perdida Sí, la perdida Mucho que contar Mucho que contar Así que Tómense un cafecito Un tecito Porque aquí hay mucho que contar De esta semanita Que estuve alejada Sin subirles contenido Hoy es lunes Mis amores Y oficialmente Hoy fue que turno Comenzó el círculo Tengo que contarles Que tenía que haberlo empezado Desde el lunes De la semana pasada Pero Turna Estuvo enfermita Estuvieron mandándole Ustedes saben Que yo le estaba poniendo Como ariosor Agua fisiológica Y el Icort Pero Llevándole al pediatra Porque tenía Muchísima tos Le estuvieron Oscultando Oscultando Los pulmoncitos Y se dieron cuenta Que tenía un Sonidito raro Y pues entonces Le mandaron Le cambiaron El medicamento Y le mandaron Broncovalias Que es una cosa Para los bronquios Para que se los abra Un poquitico más Porque los tenía Un poquito cerrados Me pasé toda la semana De hecho son 10 días Y todavía no ha terminado Mañana Tarde y noche Haciéndole el ariosor Ahora está muchísimo mejor Y pues entonces Comenzó el círculo hoy Hoy fue el primer día De inserimiento Que sería el primer día De Para acostumbrarla Y debo decir Que fue bastante bueno Llegamos allí Turna entró Al principio Quería estar siempre Con la mano mía Aguantada Pero ya después Como a la media hora Empezó a relacionarse Con los niñitos Empezó a saltar En un Corchoncito inflable Que ellos tienen allí Y bueno En lo que yo hablaba Con las maestras En las enseñantes Y me iba relacionando Con ellas Ella se iba como que Relacionando un poquitico más En lo que es el ambiente Mañana me toca llevarla Y estar con ella Media hora Y dejarla 15 minutos sola Yo pensé que me tenía Que ir a escondidas Pero no Tengo que saludarla Porque dicen Que así ella Al yo saludarla Y regresar a recogerla Ella vincula Lo que es que mamá se va Pero vuelve a buscarla Y no siente Esa sensación de abandono Que yo me vaya a escondidas Va a sentir una sensación De abandono Entonces mejor que no sea así Estoy como primeriza En todo esto Porque créanme Que es primera vez Que yo hago esto Yo nunca había puesto Una Irene En un círculo Así tan chiquitica Y con turna Todo es Nuevo para mí Ya estuve Poniéndole en la lista En la mochila Todo lo que me pidieron En la lista Y nada Ya la traje para la casa Ya estáis viendo Los muñequitos En el table Y yo recogí toda la casa Que estaba ya la cocina Recogida y todo Pero bueno Recogí lo que es la sala Porque estamos durmiendo Aquí en la sala Los cuartos son Demasiado fríos Y pues si como tenemos La chimenea Está encendida Y la sala es un poco Más calurosa Porque es un poco Más habitada Es decir que estamos Más tiempo aquí en la sala Es más calurosa Decidimos de dormir Todos aquí en la sala Visto que tenemos Un sofá cama Y basta abrirlo Y dormimos de lo mejor En las mañanas En las mañanas yo lo recojo Y ya También en esta semana Que pasó Tuve a mi prima Aquí en casa Tuvo un pequeño Problemita Y tuve que tenerla Aquí en casa Conmigo dos o tres días Ya todo se solucionó Gracias a Dios Y ya regresó nuevamente A Formelo Y sí Soy una perdida Yo soy una persona Muy irregular Aquí en YouTube En los videos Etcétera Y no me voy a justificar De nada Ni nada Pero sí Turna se volvió a enfermar Irene gracias a Dios Ya está bien Está para la escuela Pero mis amores Este tiempo es de mucho catarro Muchísimo Y ya Turna no me deja tranquila Cuando está bien Imagínense cuando tiene catarro Pero no me voy a justificar De nada Porque no es ese el objetivo Pero quería contarles Todo lo que había pasado En esta semana También Raidel Estaba trabajando Yo estaba sola Con las niñas Irene faltó a la escuela Varios días Y ha sido todo Un dilema Ya hoy todo Ha cogido su nivel A veces me da miedo Hasta decir así A veces me da miedo Decir que todo Ha cogido su nivel Porque me da miedo Y digo Ay Dios mío Capaz que pase otra cosa Pero bueno no Yo espero que ya Dios haya comprobado Que yo soy una guerrera Bien fuerte Y que ya diga Las batallas para esta mujer Se acabaron Porque no es fácil Nada Me estuve lavando la cabeza Ayer me puse las uñas Y no me las he pintado Porque no sé Me gusta un poquitico Esta cosa de tener Las blanquitas así Y estaba con la pintura Aquí ahora mismo Quería darme este colorcito Ustedes saben Que he cogido un amor Con este color tremendo De hecho me compré otro Esto cuesta un euro En el MD Y me compré otro Porque ya el otro Lo tenía acabado De tanto que me lo pintaba Y pues nada Mis amores Que decirles Ayer estuve llevando A mi primo para su casa Y mami me estuvo regalando Esto Les voy a enseñar Miren Mami me estuvo regalando Este set Que es un set De jarritas No sé si pueden apreciar Bien ahí Miren que cosa más linda En realidad eran seis Eran seis Con estas jarritas Pero que hice yo Le dije Mami mira Vamos a dejarte dos Porque en realidad Yo no para que quiero tantas Y pues entonces Cogí solamente cuatro Ven Están súper Que bonitas No sé ni que podría tomar Aquí Aconsejenme ustedes Que podría tomar yo aquí Eh No sé si té O café No sé bien Para qué serían estas jarritas Entonces díganme ustedes Ahí en los comentarios Porque se supone que esta Es para echar algo Que después tú Vas a meter aquí Pero no sé bien Por el momento Estuve acomodándola Arriba de esta cosita Que era la que tenía En la mesa Y luego Lo estuve acomodando Aquí por el momento Y para que no Para que tuviera como una base Y se ve bien bonita Debo decir Esta ha sido mi semana Déjenme apoyarlas aquí Esta ha sido mi semana Mis amores Con mucho que hacer Con las niñas Eh No he No he podido Ni comer bien Porque de verdad Que hasta yo Me he sentido un poco mal Con el catarro Solo que ustedes saben Nosotros los grandes Rápido nos hacemos limón Con miel Y Y nos metemos Dos duraginas Y se nos quita un poco Lo que es el catarro Pero los niños No Los niños Un poco más suave la cosa Tuve que comprarle Agua fisiológica Aturna Diferente a la que Le he comprado siempre Tuve que comprarle Este pomo grande De agua fisiológica Que vale un euro También en la farmacia Y con una jeringuilla Le hago enjuagues nasales Porque ella Al no soplarse la nariz Es un dilema tremendo Y lo que tengo De medicamentos Y de pastilleos Es mucho Porque entre turnas Irene Ha sido Fatal También la hija De mi prima Estuvo aquí También con muchísimo Catarro Mi prima no sabe Mucho de medicamentos Italianos Y pues entonces Yo le fui dando También un poco De jarabe A lo que es La niña de mi prima Poniendo la aerosol Y bueno Entre una cosa y otra Yo soy una persona Mis amores Que cuando tengo problemas Sea familiares Sea problemas Con mis hijas Y paro Paro por completo Y me dedico A mirar un momentico Como es la situación De lo que está pasando Y después regreso Si estuviera trabajando Para la calle Como le he dicho En otros videos Tengo que salir a trabajar A la calle Y tragarme los problemas Pero visto que tengo La posibilidad De estar aquí en casa Prefiero un momentico A acomodar la situación Y entonces después Me tiro a lo que es La grabadera Y las cosas Una Me estuve llegando Unas pestañas Una colaboración Para unas pestañas Yo en realidad Lo acepté Más que nada Porque Ay que cambio de luz Yo en realidad Lo acepté más que nada Mis amores Porque ustedes saben Me gusta ponerme pestañas Y esas cosas Pero no creo Que voy a estar haciendo La colaboración Ellos me dijeron Que si quería La podía hacer Si no, no había problema Yo creo que no la voy a estar haciendo Porque miren Que reguero de pestañas Yo he intentado ponérmelas He visto videos en YouTube Y todo En TikTok Pero es una cosa Que no sé bien Cómo es que se ponen Y miren Que yo me he puesto Están más finitas que esta Pero que va Esto viene con el pegamento Que viene aquí Y viene también Con la pinzita Para ponértelas Pero créanme Que tengo un reguero de pestañas Porque no encuentro La manera De ponérmelas Entonces Con esas pestañas Me estuvieron llegando también Estas Déjenme apoyarlas por aquí Para que puedan ver mejor Déjenme ver si puedo apoyarlas aquí Entonces Con esas pestañas También me estuve llegando Esto mis amores Que es para ponérselo En lo que es la cabeza Para cuando te vayas a hacer El skin care O maquillarte Y junto a eso Me estuvo llegando también Estas Que ya estas Yo ni sabía Que era para eso Lo estuve viendo En la foto Donde venía el paquetico Sería como Para unas pulseras Para cuando te vayas A lavar la cara Y esas cosas No te mojes O sea No se moje Lo que tienes abajo Me parece súper genial Ya las probé Y de verdad que funcionan Lo malo es que Cuando se mojan Yo las apoyo Un poquito en la califación Porque si no Después cogen mal olor Por la humedad Pero bueno Evitan que te mojes Lo que son los Los brazos Y eso También aprovecho Para decirles Que me estuve comprando Esto en el Conac Mis amores Esto es para desmaquillar Y es de Aloe vera Que sería de sábila Es un detergente Y mis amores Lo máximo Ya turno empezó Lo máximo Bien y Bien y cua Lo máximo Y tiene un olor Riquísimo Y bueno No creo que voy a hacer La colaboración Mis amores Porque en realidad Como les digo No No sé bien Escomi No sé Escomi No sé bien ponérmelas Ya te lo voy a poner Ya te lo voy a poner Vamos a poner Te lo ve Métete Bien Me regaló mi tío Mal Miren lo que me regaló mi tío Esto me lo regaló tío Mal Es una ¿Cómo se llama esto? Para ponerle al teléfono Y venía con el paquetico Con esto Que es del mismo color Yo no soy muy amante Del color morado Pero como que le da Un bonito Un bonito juego A estas partes doradas Y esto sería Para cogerlo así Bien Buenos días Mis amores ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mis amores Hoy es el segundo día Del círculo de turno Acabamos de regresar Ahora un mitico Y debo decirles Que turno estuvo Bastante bien Estuve con ella Casi unos Treinta minutos Dentro Y luego tuve que irme Por quince minutos Y dejarla solita De verdad que estuvo Fenomenal No tengo quejas No tengo quejas De las maestras Ni de nada Porque me estuvieron Mandando un videito Para que yo viera Cómo era que se estaba Comportando turno En ese cuarto de hora Que yo estuve afuera Y se portó de lo mejor De maravilla Me he quedado fría Claramente La maestra me dijo No es que ahora Con esto Quiere decir que todos los días Ya va a estar bien Puede que hoy esté bien Mañana empiece a llorar Pero todo es un proceso Estoy contenta Mañana es el día decisivo De la prueba Porque mañana Tengo que estar solamente Catorce minutos con ella Y de esos catorce minutos Turno va a estar sola Casi cuarenta Casi una hora con ellos Va a merendar Y todo allí Dame la tacita amora Aquí está el suavano Mis amores Porque hoy no trabajo Entonces bueno Estoy un poco así Vamos a ver Qué pasa mañana Buenos días Mis amores Buenos días Buenos días Se les quiere Un beso grande ¿Por qué tú gritas tanto? Que así no se diga Coño Y estoy muy feliz Y muy contenta Mis amores Porque bueno Ya ella va como que Cogiendo su ritmo Y bueno No veo la hora ya De dejarla allí Y ver cómo Cómo pasan las horas Y ella está allí Y para poder yo también Tener mi tiempo aquí en casa Y poder grabarles mejor Y con más tranquilidad Porque ya que yo esté sola Toda la mañana Me ayuda Por si tengo que salir A alguna parte Tengo que hacer algún turno Tengo que ir al supermercado Sé que tengo la mañana libre Y que las niñas Tanturianes como ella Están en un lugar Donde las cuidan Donde aprenden Donde se educan Y donde están bien Así que eso es lo fundamental Nada En el video que les estuve grabando ayer Solamente pude darles muela Para explicarles Por qué había faltado En estos días En el video Y bueno Esta va a ser la continuación Del día de ayer Siempre muela Siempre muela Pero Para que sepan Qué fue lo que pasó En el segundo día De la escuela de turno ¿No? Del círculo Me estoy preparando Un cafecito De hecho ya me lo preparé Mirenlo aquí Le voy a echar un poquito de miel Y Voy a ver Porque quiero ir un momentico Porque mañana ya tengo que llevar La mochilita de turno Con todo lo que me pidieron Me pidieron un cambio Me pidieron Toallitas húmedas Pañales Un pomo de leche Y La leche que lleva turno Entonces bueno Tengo que meterle todo eso Ya en la mochilita Y me faltan algunas cositas Y quisiera ir Así que bueno Si eso Vienen conmigo Y pues nada Quería solo saludarlas Decirles más o menos Cómo iba la cosa Fai como el pesciolino Bueno mis amores Ya salimos de aquí Tuvimos que venir Porque lo que pasa es que Irene Ya está grande Y pues entonces decidimos Y como a partir de los 6 años Es que se le puede cambiar De pediatra A doctor de base Decidimos que Ya Irene está grande Y pues entonces La pasamos en vez que Dejarla con el pediatra Ya Irene A 8 años La pasamos con el doctor nuestro Que nosotros conocemos Y que lleva con nosotros años Porque ya está grande Y de igual manera Había que pasarla Entonces bueno Siempre es un doctor Siempre es una persona especializada Así que no es que Porque diga pediatra Va a ser mejor para ella No Al contrario Ahora estamos yendo a OBS Porque tengo que Hay que cogerle Algunas cositas a Irene Que le hacen falta Para la recita Que tiene que dar en la escuela Y ver si encuentro Un body para turna Que tengo que llevarse En la mochilita Porque ya a partir de mañana Turna tiene que llevar La mochilita preparada Con cambios y todo Porque ya se va a empezar A quedar ya en el cuido Entonces tiene que tener Los cambios Lo que piden Para si ella se ensucia Se seca, quita o algo Y ellos tengan el cambio Ahí listo La mochilita preparada Mis amores a turna Hay que comprarle Un paquetico de body Que tiene que llevar Para el asilo Y bueno Están estos de aquí Que son dos Están a mangas cortas Y a mangas largas Si no están estos de aquí Vamos a ver Si encontramos la talla de turna Que seguramente sí Estuvimos escogiendo este Mírenlo aquí Turna de body Viste 18-24 Entonces estuvimos Cogiendo este Porque todos los demás Son de mangas cortas Y como ven esto Son de mangas largas Pero como que no me gusta Mucho esa rayera ahí Entonces le cogí este Ok Ya para turna Tú tenemos el body Bueno mija pues Yo estuve regresando Hace un ratiquito Y me puse a recoger Un poco la casa Porque ustedes saben Almorzamos Y me tuve que ir rapidito Y me puse el pijama Pero no quería terminar El vlog sin antes Enseñarles La mochilita Que ya tengo lista Para turna Como pueden ver Esta fue la que estuvo Usando Irene Que le estuvimos comprando A ella para sus Sus yitas Cuando tenía que ir Con el grupo De la escuela A algún lugar Le estuvimos comprando Esta de aquí Que yo la estuve lavando Para que turna La estuviera llevando limpiecita Y le voy a enseñar Rapidito Lo que le estuve poniendo A turna Bueno Aquí al antico En el bolsito De al antico Le estuve poniendo Un paquetico De servieticas Así como esta Por en caso De que se ensucie La naricita Y quieran usar Estas servieticas Las tienen aquí Y también le estuve poniendo Un Un ¿Cómo se dice? Un par de medias Nuevas ¿Ven? Así Por si No sé Por si casualidad Se le ensucian Las de ellas O algo así Tiene un parcito Nuevo De mediecitas Aquí Entonces bueno Esto le estuve poniendo En el bolsito De adelante Entonces en el bolsito De aquí arriba El más grande Me estuvieron pidiendo De ponerle Déjenme sacar Todo Para enseñárselos Y ir metiéndolos Dentro Todo nuevamente Miren A ver Yo sé que son Boberías Pero bueno Ustedes saben que me gusta Enseñarles Cómo le organizo Las cositas a turna Y las cosas que tengo Ya programadas ¿No? Miren Me estuvieron pidiendo Un pantaloncito Que no sea tan largo Porque adentro De ahí donde ellos Están hace un calor Inmenso Me encanta Porque es muy caluroso Le estuve poniendo Este pantaloncito Que le queda A turna Como por la Un poquito más abajo De la rodilla Como ropita Me pidieron Una blusita A mangas largas Lo que llamamos Enguatadita en Cuba Y le estuve poniendo Esta de aquí Que es rosadita A mangas largas Un body Que como les enseñé Le estuve comprando A turna Uno blanco Y uno moradito Le estuve poniendo Este moradito Como les digo Esta ropita Ellos la tienen ahí Para casos de emergencia Si los bebés Se hacen caquita Se vomitan Se ensucian Tienen la ropita ahí Para casos de emergencia Le estuve poniendo Seis culeros Por el momento Seis pañales Seis pampers Turna usa La talla 4 La talla número 4 De pampers Como les digo Ella es flaquita Le estuve poniendo Seis Me imagino que Cada semana Ellos nos irán diciendo Si faltan culeros O menos Le estuve poniendo Un paquete De toallitas húmedas Que son las que Turna usa Turna usa Estas Y un paquete amarillo Pero no lo tengo ahora Le estuve poniendo Las medias Anti-chivo Lo se llaman aquí Que serían las medias Esas que Que los niños No se resbalan Porque ahí adentro El piso El piso dentro Del círculo Es de parqué O sea es de madera Entonces bueno Le estuve poniendo esta Que como pueden ver Tienen las gomitas Para no resbalarse El biberón Le estuve poniendo Este Que es un biberón Nuevo que ella tiene Estos biberones Me los estuvieron regalando Cuando nació Turna Una suscriptora Me los mandó Y en lo que fue El regalo De la lista de Amazon Y vino el paquete Con muchos de estos Turna ahora mismo Está tomando Más de 260 gramos De leche Pero este es el único Nuevo que tengo Por el momento Y se lo voy a estar llevando Lo viene con su capita Mirenla aquí Y todo está nuevecito Limpiecito No hay ningún tipo De problema Aquí me falta Solamente poner La caja de leche Que no me cabe Y la voy a llevar a mano Porque en realidad No es una cosa Que va a estar metida Dentro de la mochila Pero bueno Esta es la mochilita Que va a estar llevando Turmita Que se la van a estar Poniendo allí Colgadita Con sus cositas Ya guardadas Y sí Estoy muy emocionada Vamos a ver Qué pasa mañana Ya está bien No tiene casi catarrito Irene también está bien Como les digo Raider hoy estuvo aquí En casa Hoy es martes Para que más o menos Tengan una idea Van a estar viendo Este vlog hoy mismo Martes Pero Les estuve poniendo Varias clips De los días Que más o menos Pude decirles algo Porque en realidad No podía ni grabar No hubiera querido Ponerle todas esas clips Pero en realidad Fue lo que hice En realidad En esos días Entonces dije No, para qué borrarlas Si ya al final Ya están ahí Se las voy a dejar Así que nada Mis amores Les mando muchos besitos Yo sé que este vlog Ha sido un Muelero tremendo Pero bueno Le di las muelas Que me faltan Las dos muelas Que me faltan A mí Se las di en este vlog Así que nada Mis amores Les mando muchos besitos Mañana Dios mediante Les voy a estar grabando Si hay que decir Dios mediante Porque a mí Yo soy la reina Para que le suceden Las cosas Mañana es el día fuerte Donde tú no Va a estar 40 minutos Dentro del asilo Vamos a ver Esperemos que todo salga bien Y bueno Dice la maestra Que si en los 40 minutos Tú no me extraño Y todo está bien La va a dejar completamente Hasta la 1 de la tarde Así que bueno Vamos a ver Mándenme ahí Sus buenas vibras Les mando muchos besitos Mis amores Antes que me pregunten More cómo va Lo que pasó en familia Es algo familiar No quiero estar comentando Por aquí No fue nada grave Pero gracias a Dios Se resolvió Que es la cosa más importante Eso es lo único que importa Si hay que ha sido grave Hay que ha sido poco Hay que ha sido mucho Hay que ha sido largo Lo importante Es que se resolvió Y pues nada Mis amores Les mando muchos besitos Que Dios me lo bendiga Y nos vemos en el próximo vlog Bye